Bien, 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 bien. Bien, bien. Primero, la gente. Vamos, por favor, vamos a continuar con la barbina. Vamos allá, en la barbina. Lo vas a ver. Vamos acá. Siempre va a ponerle naranja, pero vamos acá los jardines de la Alhambra por dentro, y acá, el barbina, No se pierda. Vamos a filmar acá. Esto es lo que toda la gente lo filmó. Yo sí lo filmo porque tienen que aparecer en los videos. Aquí están los jardines, los árboles bien recortaditos acá, filmamos hacia arriba. Vamos a regresar de nuevo junto a la Torre del Álvaro. Se acuerdan de la Torre del Álvaro, ¿verdad? La primera que vimos nada más ilusión. Seguimos acá en lo que es la Alhambra, que es inmenso. Tiene un edificio a su alrededor, tal como hemos visto en el interior. Cuanto más grande es la alberca, más grande era el edificio y más poderoso era la propiedad. Bien, bueno, familia, por lo dicho, vamos a continuar por aquí y ahora a darnos un paseíto para regresar junto a la Torre del Álvaro. Seguimos recorriendo acá en la Alhambra, que es muy inmensa. Va a hacer muchos videos que no pueden ser subidos en acá, en la ciudad de Granada, porque el internet que tengo disponible no es muy rápido. Tendremos que esperar ya sea allá en Barcelona o en Canadá, pero eso es la situación. Ya, 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 ya. Vamos a mostrar la Torre de los Picos, que está acá. Torre de los Picos, y esa es la Torre de los Picos, ahí. Torre de los Picos, y esa es la Torre de los Picos, ahí. Torre de los Picos, ahí. Bueno, continuamos acá en la Alhambra. subiendo lo más que podamos de material subirán los videos ya sea en Barcelona o en Toronto porque la cantidad de material es muy grande ha sido unos turistos arriba acá hay unos jardines muy bonitos lástima que después demore muy poco tiempo para la cobertura de todo esto eso sí es una cámara de foto se escucha perfecto justo lo que tenemos ahora aquí enfrente aún iluminado por los últimos rayos de sol del día eso es la colina del sol la colina del sol junto a ella desde nuestro punto de vista a la derecha es donde yo les recogí esta tarde cuando comenzamos la visita y justo allí arriba en todo lo alto es donde tenemos las tres grandes albercas los albercones de agua donde colectan el agua que baja de Sierra Nevada antes de comenzar su distribución por el interior como les indiqué si se fijan en un detalle es el siguiente que desde que hemos salido del palacio lo único que vamos a hacer y ustedes seguirán haciendo es caminar hacia arriba a contracorriente del agua bien ese es el jardín del general está viendo desde aquí que se divide en terrazas evidentemente para poder regarlo con agua el jardín como tal hoy en día es para caminar pasear disfrutar las flores aunque en este momento del año pues no son digamos muy expresivas ni muy espectaculares pero en su momento ese jardín no era un jardín es la huerta donde se cultiva toda la fruta verdura hortaliza condimentos especies que necesita la población de la Alhambra propiamente en medio de la huerta están viendo un palacio un edificio que tenía una orientación muy especial por la cual hay corrientes de aire permanentes en el interior y en consecuencia en verano cuando aquí fuera la temperatura sube de los 40 grados allí dentro la sensación térmica máxima es de 24 grados y por eso solamente por eso es el palacio de verano de los sultanes de la Alhambra donde ellos pasan en verano el desagradable momento de esas temperaturas tan elevadísimas ellos huyen del calor hacia ese palacio solo durante el día porque no hay murallas no hay torres no hay protección no lo necesita porque solo lo utiliza en verano y durante el día en el momento que se pone el sol el sultán de inmediato regresaba al interior de la Alhambra buscando la protección de las murallas de las torres y de los 400 soldados estacionados en el interior permanente bien bueno camino pues vamos a continuar por aquí ahora vemos el último trame y conmigo conmigo una vez que metemos atrás la Alhambra otra vez conmigo 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 vamos a suspender acá conmigo conmigo